Muy buenos días a todos, me da muchísimo gusto poder estar aquí para cumplirle el equipamiento necesario para cumplir con sus funciones. Ya lo hicimos anteriormente con la policía auxiliar, ya lo hicimos con la policía ministerial y quedaba pendiente esta entrega que sin duda es sin precedente en la historia de Puebla, estamos hablando de 64 millones 565 mil pesos que hoy estamos entregando entre uniformes, patrullas, equipamiento a los policías de nuestra entidad. Entendemos que uno de los principales retos que enfrentamos como generación, particularmente en nuestro país, es el combate a la delincuencia. Y en Puebla hemos emprendido una estrategia amplia porque entendemos que no solo hay que combatir los efectos, sino las causas. Por eso estamos empeñados en generar desarrollo y progreso en la entidad. Hemos trabajado para generar riqueza a través del campo. Ayer por ejemplo estuvimos haciendo entrega de mototractores a los productores, llevamos ya 2.370 mototractores entregados, hemos suscrito.